Iniciar Hola, alo, suena esta cosa Suena, suena, si, uno, dos, tres Si, hola Eh, como Están, espero que estén bien Yo estoy bien Harto trabajo Tengo aquí un Vale, a ver si alcanza a ver mejor Es un cargador de baterías Pero bastante Grande, carga Eh 24 o 60 Amper Y está malo Es tan corto Entonces hay que Estuve un rato sacándolo de su caja Porque tiene ventilación y todo Y hay que ver que es lo que está Malo Ya, entonces Como toda fuente de poder esta es del tipo Conmutada, se alcanzan a ver los Transformadores de alta frecuencia Están los bloques de adon Donde se crean las conmutaciones Eh, cuenta con Diodos y MOSFET o IGBT Dependiendo Cual sea La tecnología Y este sector que está acá Todo este sector Es el sector De filtrado Todo esto es un filtro Ya Para proteger De bien la El ruido Que puede venir eléctrico De otras fuentes O de la línea eléctrica Esto va a ser en ambas direcciones Porque esto también produce mucha interferencia Así que en este En este tremendo filtro Se filtra Obvio Tenemos configuraciones CY CX Que son los condensadores Eh, filtros Estos son Filtros de choque Ya Y tenemos acá Dos puentes rectificadores Entonces Entonces Primero Tenemos Entrada aquí 220 volt Y vamos a tener La salida Continua En donde están Estos dos Ahí date vuelta Que pesa Un kilo Esta cuestión Estos rectificadores Que están aquí Primero Multímetro En continuidad Ya Inicia el camino Vamos a tomar Esta La sección En donde se enchufa La energía Y el camino Va a llegar hasta aquí Una vez Los Aquí en los Rectificadores Lo vamos a pasar A los condensadores Ya Entonces Lo primero Para ver Esto no No prende No hace nada Voy a Revisar acá En los rectificadores Tienen cuatro pines Los pines Exteriores En todo Ponte rectificador Son Salida De continua Obviamente Tiene que estar El condensador Y todo Voy a medir La salida Que me dice La salida Tengo 475 Ohm Probablemente Estoy midiendo Componentes Que le siguen Pero es un valor Normal Siguiente Puente Hasta donde Creo que Estos están En Si Está bien Están en Paralelo Está bien Ya no Están Solamente Una parte Tenemos la parte La negativa Se está compartiendo Está bien La parte negativa Se está compartiendo De salida Voy a ir a la entrada Los puntos centrales En los puntos rectificadores Los pines del medio Son entrada de alterna Por lo tanto Vamos a ver Tengo 2 ohm Eso no puede ser 2 ohm No puede ser No de hecho Tengo menos Acá Cuanto tengo acá Tengo 0 1 ohm Y acá Ya ¿Dónde puede estar El problema? Todo esto En ese punto Debería tener Una resistencia Bastante alta Ya porque Muy entre comillas Estaría Puesto A fase Y a neutro Conectado aquí Y toda la Etapa De los filtros Que están acá No deberían Agregar una resistencia Tan pequeña Entonces Voy a Sacar los rectificadores Los diodos Y los voy a medir Fuera De esa manera Voy a aislar La parte de alterna Versus la parte Hasta el momento Entre comillas Donde se va a transformar A continua Voy a sacar Los rectificadores No me quedan Nada No Ya cautín Lo tengo a 450 grados ¿Por qué? Porque esta cuestión Por el porte De la placa Va a disipar Mucha energía Del cautín Y si lo uso Con menor temperatura Me va a costar Demasiado De la placa Yanez Lo alá Si lo uso Lo alá Ford Ahora acá. Ojo que yo me preocupé antes de desarmar todo de ver que la placa estuviera desenergizada. Obviamente está desenergizada, no está enchufada la red, pero me refiero a que los condensadores están vacíos. O sea, si con alguna carga resistiva no le hagan corto porque los pueden dañar o pueden dañar otra cosa. La idea es asegurarse que los condensadores estén vacíos. Si no están vacíos, ahí los quiero ver. Vamos soltando aquí. Vamos soltando. Vamos soltando. Vamos soltando. Ah, qué me llaman. Aló. Aló. Bueno, y no hay un... ¡Halo! ¡Hola! No, no habla. Ya. Y aquí al parecer soltó. Esto. ¡Halo! Sí, pero... ¿Quién está? La niña ahí, ¿cierto? ¿Halo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Fue... Está ahí un amigo a retirar. Pero él ya me canceló a mí. Así que pásale nomás. También la avis... Sí, sí, sí. La avisar Daniel igual, por si acaso. Ya. Vale. Gracias por llamar. Chao. Ya. Estamos listos. Aquí están los rectificadores. Voy a poner esta plaquita por aquí. Y aquí tengo los dos puentes. Los lindos puentes. Multímetro. Vamos a ver qué tenemos acá. No hay corto. En el centro no hay corto. No. Y este está en corto. Este es el que está en corto. ¿Ven? Y este aparentemente no. Vamos. Pero por seguridad... Lo voy a cambiar igual. Voy a cambiar igual nomás. Porque... Prefiero que esto quede muy bien. Y ahora voy a hacer la comprobación nuevamente. Los pines centrales. Tengo infinito. Infinita resistencia. Infinito. Ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo más probable es que en este punto cae un fusible. Voy a dar la vuelta. Vamos a ver. No te voy a dar. Lo más probable es que ese fusible que está... Ahí. Que no sé si se alcanza a ver. Ahí hay un fusible. De losa. Lo más probable... Es que esté... Malo. Ya. Yo creo. A ver. Capacito que no. 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 Está bueno. Ya. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Para asegurarme de que esto funciona. O va a funcionar. Ojalá. Voy a medir. Tengo L y N. En L. Que va a ser la fase. Voy a poner mi punta aquí. Y me voy a ir acá. A los puntos centrales. Y tengo que tener continuidad. Está bien. Y en el otro. No. Está bien. Ahora el otro puente. Hay que tener continuidad. Bien. Y en el otro no. Está bien. Y ahora voy a ir al neutro. Ahora en el neutro. Voy a ver. Tengo. Continuidad está bien. En el otro no. Si suena un poco. Porque intenta cargar algún condensador. Que pasa muy rápidamente. Y deja de sonar. Y ahora acá. No. Y acá. Ya. Está bien. Entonces. No tengo. No tengo ya corto. No hay ningún condensador afectado acá. Nada. Toda esta línea está bien. Tengo que ahora. Partir por. Cambiar los dos puentes. Ya. Voy a dejar esto de lado. ¿Por qué fallan los puentes? Puede ser. Por exceso de corriente. A ver. Lo voy a presentar de nuevo. Voy a ver al tiro. Falló del lado de la alterna. Ya. Falló del lado de la alterna. Ya. Esta la alterna mala. Entonces. Va en esta cara. Voy a. Voy a enfocarme. En esta sección. Para ver. Si puedo tener algún. Algún problema. Ya tengo. Aquí a la vista. Ahí está. Ahí la linterna. Ya tengo. Ya. Si tengo evidentemente un componente que está. Explotado ahí. A ver. Voy a ver si. Si les puedo mostrar el microscopio. ¿Dónde está esta cuestión? ¿Este? No. No es este. ¿Este? Si. Acá está el microscopio. Si. ¿Dónde lo sé si está? Ya. Ahí está. Ahí se alcanza a ver en chiquitito. Ese componente. Está. Dañado. Probablemente. Esa fue la causa. De que se quemara. Pero mirando acá. En la otra sección. De al lado. También tengo. Un componente. Similar. Misma configuración. Que está en mal estado. Que podría llegar a dañarse. Entonces tengo que sacar ambos. A pesar de que puede que uno esté bueno. Voy a sacar ambos. Ya vamos a dejar esto ahí. Me voy a poner un poco la luz. Para llegar bien. Y ver ahí. Veamos. En continuidad. No. En función diodo. Perdón. Función diodo. Menú. Diodo. Desde ánodo. Acá todo. Tengo 0.5. Está bien. Caída de. De tensión. Y. A la inversa. Nada. Excelente. Y este otro diodo. Puedo ver que está partido a la mitad. Así que. Está. Está partido. Y aparte está en corto. ¿Ven? Y entonces. Es probable que esa sea la causa. Tengo también aquí. Una serie de. De un lado tengo una serie de MOSFET. Que voy a aprovechar de corroborar. Porque podrían estar malos. Veamos. No. No está en corto. Es muy difícil. Pasa. Pero es muy difícil. Que un MOSFET esté abierto. En corto. Generalmente cuando se abren. Es porque explotaron. Generalmente los MOSFET. Entran en corto. Y se cierran. Los tres pines. Y ahí se pone un poco complicado. Porque. En este punto. Cuando se cierran. Entre drenador y surtidor. Ya. Corto. Pero pasa que. Por gate. Se devuelve el voltaje. Y quema el controlador. Así que ahí la situación se pone. Un poco más. Delicada. Porque. Si se dañó el controlador. Se pone mucho más compleja. La situación. Ya aquí. Vamos raspando. Ya tengo también afectado. Un condensador de cerámica. Esto está un poco húmedo. Quizá. Me parece extraño. Así que justo en esos componentes. Se. Juntara. Recibos. Y el resto está todo. Prácticamente. Nuevo. Ya los voy a sacar. A ver. Si se nota por acá. Que está un poco afectado. No. No. Ya voy a calentar un poco. Porque esto disipa demasiado. Y. No. No. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Y no. Si. Y ya está. 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 A esto me refiero cuando disipa mucho, cuesta un montón sacarlo. Ya salió. Sí, aquí tengo un pedazo ya. Y falta el otro. Y ya está. El otro pedazo. Aquí está el otro pedazo. Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Ya tengo libre. Sí, tengo libre. Ya acá hay que reparar igual un poco porque la placa se anduvo carbonizando. Y este carboncillo es conductor. Hay que sacarlo todo. Y si se queda ahí va a traer una consecuencia. Lo bueno es que esta fuente tiene dos capas no, la capa de aquí y la capa de allá. Pues no tiene capas intermedia. Y eso nos ayuda un poco con este tema de que está perforada. Ya está bien profundo. Ya yo creo que voy a aplicar Dremel acá mejor. Esto no me voy a conectar acá a mi hidroscope. A ver si me sirve. No sirve. No, no me sirve. No, no voy a conectar. Conector. Y ahora acá hay. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Ay! Llega al otro lado. ¿A dónde sales? ¡Ay! ¡Ahá! 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 ¡Ah! 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 Ya. Hacia acá estoy listo. Tremendo. Tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. 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 ¡Suscríbete! A ver, se alcanza, a ver por donde voy ya Ahí va ¿Dónde estás? Ahí sí se alcanza, a ver, ahí está Y no puedo dejar nada porque va a saltar a través del grafito que se crea Es conductor y eso va a echar abajo todo el trabajo ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver el condensador, que dice, 102 kilos, esta bien, referencia, si ya, esta bien, el condensador tiene cortado un pin, esta en buen estado, así que le voy a reponer su propio conector. Al otro lado ahora, al otro lado, seguimos por acá. ¿Tiene que estar un millón seguro esto? ¿Tiene que estar un millón seguro? 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 Ya El cráter que quedó Miren Lo tengo que tapar Obviamente Súbete, súbete, súbete Ahí Tengo que taparlo Multímetro en continuidad Voy a revisar ahora Entre un punto y otro No tener resistencia Tengo 23 kilos Si lo comparo Lo voy a comparar con la línea de al lado Que es idéntica Que es idéntica Tengo 74 kilos Ya Aquí No está bien Acá igual se estaba carbonizando No tanto No tanto Vamos a poner la aguita Para que suelte Alcohol Alcohol Ya Ya A ver Tengo 23 Está cargando Está cargando Un condensador 25 La inversa Me va a medir el diodo Porque está puesto el diodo Y está bueno Ya A ver Ya Esto va a funcionar Esto va bien Voy a Aire Necesito Aire Tengo un compresor Aquí Tengo aire Tengo un compresor ¡Gracias! Ya vemos, no puedo, voy a poner el multímetro en el entremedio de la placa que estaba comida No puedo tener resistencia de ningún tipo Tengo un mega ohm Acá tengo 400 kilos 0.5 megas Ahora no puede haber nada, 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 nada A ver Voy a secar un poco porque si está la mojé Ya, vamos a ver Al aire 200 mega ohm Igual escaleta Abajo 160 mega ohm 160 mega ohm Bueno, a ver, y en un lado random En un lado random de la placa Cualquiera, así acá En un lado verde Que no tiene conductor 200 mega ohm Ya con ese valor ya sé que al menos quedó aislado Ahora Tengo que proteger Vamos a poner máscara UV Vamos a poner máscara UV Y en un lado random de la placa Vamos a poner máscara UV Ahí está Llegó como rey Y la máscara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está Ya acá tengo el mega ohm ¿Dónde estás? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya con los dos puentes para donar, los voy a revisar. Continuidad. No hay corto, no hay corto, no hay corto, no hay corto, no hay corto. Y ya con los dos puentes para donar. Es la caída de tensión que queda dentro, pero generalmente todos rondan, dependiendo de la eficiencia del puente, 0.2 hasta 0.5, depende del puente en realidad. Y eso es por diodo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a tener un flujo de aire y por muy pequeño que sea el orificio, es probable que también se pase un flujo de aire por ahí muy pequeño y que empiece a depositarse humedad o lo que sea y voy a correr un riesgo. Así que mejor, mejor que sobre. Ya, ahí voy a dejar el V puesto. Y este es el puente que voy a usar de reemplazo. ¡ atenção! ¡Hasta la idea! ¡Hasta la idea! ¡Hasta la idea! Paraiday 7 de la idea Ya lo tenemos Ahí listo Vamos a corroborar Resistencia Puntos exteriores Tengo 32, 34 kilos Y subiendo Voy a considerar que el negativo está acá Así que mejor acá Tengo una resistencia muy grande Ya, estamos bien Y acá Lo mismo Puntos internos 500 kilos Que está bien Y acá debería marcar exactamente lo mismo Porque los puntos interiores Están en paralelo 500 kilos Ya voy a darle un rato A que cure bien Voy a buscar el cable de energía A ver si esto Prenda o explota Aquí Acá está el cable de energía Tengo dos opciones No funciona Por lo que revisé No tengo MOSFET en corto No tengo nada en corto Hasta donde vi el corto era ahí No va Mientras cura ahí Voy a corroborar En otros puntos De acá Acá no he medido Pero veamos No 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 Está bien Estos deberían ser diodos Están bien Está bien Está bien Más que nada Los que reciben más potencia Son los que me preocupan Acá Revisé No sé Ahora revisemos acá Acá igual tengo Una línea de MOSFET Me interesa No tienen ninguno en corto No Nada No tienen ninguno en corto Tengo aquí el medidor de corriente Que no está puesto Porque lo tengo afuera A ver Ya necesito aplicar un poco más de soldadura Al diodo Desde este lado Porque no está bien Si soldó por allá Pero como la capa es bastante gruesa Voy a aplicar por acá también un poco La polarización está bien Libre de corriente Bueno, no me queda más que enchufarnos Ya le estamos dando mucha vuelta Vamos a ver si explota el tiro Bueno, si hace corto lo van a notar porque se va a interrumpir el video No creo que haga corto Vamos, ahí va Veamos DC menos Nada, nada, nada No, pero necesito... no, necesito... voy a tener que montarlo porque necesito... el... se cierra el circuito con el amperímetro acá O no, lo puedo montar fuera No puedo montar por acá Estos dos cables gruesos Van acá Y aquí está el medidor de corriente No, en el otro lado Lozoned Lozoned Coño bien apretados si no después se calienta cortito, cortito, cortito vamos a ver siempre esta cuestión para que estamos con lecera puedo llevar tiempo arreglando pero siempre da miedo ajale levanto voltaje si, levanto voltaje sin problema está bien está configurado tiene configuraciones acá pero miren el multinacional el residual que está quedando dentro por fuente tengo bueno ya cayó a lo mejor lo voy a armar mejor suena así ahora que me acordé la otra fuente de estas que arreglé la fuente es bien ruidosa ruido audible es como que tuviera un cangrejito dentro ventiladores ventilador ventilador ya los tornillos multímetro vamos a ponerlo ahí no, ahí no porque voy a quitar el microscopio microscopio no, este no este no este tampoco este ya, ahí está vamos ay, yo, yo usan no, no he preguntado a que batería usan pero tiene configuración acá para plomo o gel ya vamos tengo entre tengo negativo un negativo común 29 volt 29 volt 29 volt está dentro de lo esperado para arrancar los ventiladores igual ahora viene la prueba con la carga hay que ponerle carga ya voy a poner la tapita aquí tapita 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 esta tapa netamente para una cosa de flujo voy a poner los demás tornillos otro me está tapando aquí no donde te caíste ahí va listo este va ahí donde donde está mi carga aquí el problema donde la dejé voy a hacer un espacio acá aquí aquí vamos a ponerlo ahí ya donde está la carga ya voy a hacer pausa mejor y voy a buscarla porque no voy a ver donde la dejé ya continúa la encontré la encontré ya entonces 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 ahora hay que conectarla esta cosa vamos a prender la luz para que se vea la voy a poner por acá mismo cautelar tester por acá mismo no tampoco se ve corte para acá corte para acá ya esto para arriba ya aquí está la carga aquí está el multímetro que sigue sin verse bien donde se ve mejor es que vamos a ir al lado para que se vea bien ya ahí carga aquí vamos a ver cuánta resistencia tiene porque ni siquiera me acuerdo este si no está bien y vamos a usar unas tenazas unas estas cocodrilos que son bastante buenos ya entre negativo y la primera DC vamos aquí picamos aquí y picamos acá y ahora también metemos el multímetro entre medio vamos a meter aquí y acá y hay que enchufar hay que enchufar 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 esto para allá esto para acá y enchufamos 28 volts no le consume casi nada esta cuestión para la potencia que tiene pero por lo menos es una carga ya tengo 28.7 volts a ver se los voy a dar vuelta mejor lo voy a poner como para que todos los veamos ahí ahí ya pasémonos a la siguiente siguiente 28.7 volts con la carga también ya siguiente 28.7 excelente 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 ya quedó funcionando ahora lo voy a dejar a prueba un par de horas ¿cómo está esto? ya está tibia y se entrega el trabajo tengo que arreglar otro más con otra falla así que voy a ver si alcanzo a hacer el video si les gustó todo tiene cualquier cosa que decir o para mejorar aportar o lo que venga es bienvenido así que ahí se los leo generalmente respondo así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias